Pasadas 48 horas del crimen, de manera repentina, comenzaron a aparecer los registros de Wolfens. Ya está. No, no entiendo esto. Es la empresa de seguridad. Perdón, la empresa quiso cubrir, evidentemente, a más de uno por lo menos, o a uno en todo caso, pero quiso cubrir. ¿Puedo decir la empresa de seguridad o la administración? La administración, el barrio privado. Pero esto también pueden haberse querido cubrir ellos, digamos, ¿no? Cuando buscaron los registros, ¿los registros qué significa? Que con el reconocimiento facial es como si fuese la huella, ¿no? Entra, sale, queda los registros. Pero en todo caso, sabemos que... Desaparecieron y aparecieron dos días después. Pero sabemos que él no salió de ahí. O sea, que en todo caso es para saber a qué hora entró. Sí, en realidad querían... Es un dato curioso. Creemos que nos salió. Porque los registros, según este testimonio, estuvieron desaparecidos durante dos días. Si no están los registros de un propietario, imagínense si va a estar el de las visitas. El de las visitas. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Mariana Martín, yo si vivo en ese lugar, no me sentiría muy segura. Por supuesto que no. Porque escuchando todo esto es increíble. Bueno, eso el abogado de la viuda lo dijo, ¿no? No. Gracias.